Compañero, ¿estás preparado para la gran batalla? Estoy preparado, listo y todo lo que quieras, porque hoy el señor está conmigo, porque soy un sacerdote ¿Cómo se te cae el cuerpo? Pues me cuedo con rodilleras y coderas parezco un tipo muy duro, pero de repente me pongo esto que parezco un poco prengao, pero bueno, estamos jugando Killing Floor 2, estamos jugando la beta, el juego sale en unos días así que vamos a ver en qué consiste este juego de matar ciertos de monstruos y bichos Son aguantar oleadas y si consigues aguantar todo pues te quedas con el nivel de experiencia y vas mejorando tu personaje y así sucesivamente pues se supone que podrás aguantar mucho más Exacto, y estamos a nivel 0, como veis aquí ya entra un tío a nivel 2 y se ha ido Así es Así que bueno, vamos allá ¿Estás viendo que estoy con una pala de pinchos? Si, si, ¿has visto que yo soy médico? Medigeta, vale, vamos para allá Un tío, un tío, un tío, pa! ¿Ya? Yipa, pa, 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 en la cara Espérate, espérate Ostras Chaval, lo ha quitado toda la cabeza este, ¿no? ¿De un golpe? ¿De un golpe? Vale, por detrás, por detrás Venga, 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 venga Chaval, me llaman el degollator Mira, mira todos los que vienen por aquí Acaba una lenta Espérate mío ¡Holo! Vámonos, vámonos Detrás Vale, muertos ¿De atrás? ¿De atrás? Chaval, qué épico nos ha quedado esto, ¿no? Muy de película, sí Cada uno mirando las espaldas del otro Me quedas sin munición Te quedas sin munición Usa la pala Uh, vale Chaval, chaval, cómo se chufa eso, ¿no? Es que esto es la ley No, 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 eso es la pala Ja, 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 ja Vale, muchas gracias Hacemos un buen equipo, en verdad, eh, tú y yo Sí Lo único que veo que falla es que solo puedes llevar linterna, creo, en las armas grandes, ¿no? Pequeñas No, en las grandes también, mira, esta aquí Pues yo no Es que depende del arma, ¿sabes? Hay armas que... Bueno, creo que es el momento de... ¿De qué? El hombre de la pala Paleta Madre mía, el paleta O el paleta Porque eres un chico Se ha apagado las luces Se ha apagado las luces de tu vida ¿Qué? ¡DINERO! Vale, vale, nada por aquí Metralleta Estoy aquí en un lado Toma, Willy, Willy, Willy Vente aquí, vente aquí Willy Sí Ahí, ahí, dinerito, ¿lo ves? Sí, quiero... ¿Cómo quito esta porquería? Willy, que te estoy tirando aquí negativo Digo negativo... ¿Dinerito? Que has dicho negativo, está valiendo Vale, vale, vale Ahí lo llevas No se puede ¿Cómo te cuido, eh, niño? Vale Cuidadito, Willy Que... ¿Qué pasa? Por el túnel Gracias, compañero, gracias, gracias Poneos aquí, Willy Me ha matado, me ha matado Me ha matado ¿En serio? Sí Es el único que le estaba pegando ¿Cómo? Hacen los esquinazos de bien, eh Es que esto ya es otro nivel, eh Claro, nivel 8 Nivel 8 y nivel 5 Sí, hombre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierde mío! ¡Vamos! El escuadrón sobrevivido menos nosotros Da igual Estamos todos en equipo ¡Vamos, Vigi! Aquí no eres, ¿no? Sí, sí, sí Ahí lo has hecho bien Vigi, freno también ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ha dicho que es muy difícil, eh Este jefe Sí, sí, lo era, lo era ¿Y ese ataque de epilepsia? ¿Qué ataque de epilepsia? Se me ha quedado flaseando la pantalla Ah, eso es una cosa especial ¡Vamos! ¡Nivel 1, ya! ¡Por fin! Médico de campaña Es que es la primera vez que cojo este equipo Uff Oye, pues... ¿Nos ha vendido nuestro equipo? No, se han ido todos, así mejor ¡Ja, ja, ja! Ya, ha vuelto a ferno, ferno ¡Au, ha vuelto, ha vuelto! ¡Au! ¡Vamos!